¡Arriba, arriba los ánimos! Hoy un día de alegría, de armonía, de felicidad, porque hoy se inician las operaciones de la tuñeladora para el proyecto Májez Iguaz II, que es una realidad. Májez Iguaz es una... Májez Iguaz es una... Májez Iguaz es una... Má fuerte... Májez Iguaz es una... Bravo, más fuerte los aplausos para nuestro presidente. Saludos a todos aquí en las grandes alturas andinas de Cayoma, de Arequipa, de estas bellas montañas que son fuente de tanta riqueza. Y un saludo especial para los trabajadores. Aquí hay 600 trabajadores. Hace unos meses no había nada. Y ahora, destrabando, deshaciendo la maraña burocrática que había parado este proyecto, por fin estamos adelantando. Felicitación a los contratistas y sobre todo a los trabajadores. Y una máquina parecida a esta está en Lima. La misma máquina y no arranca. entonces parece parece que la altura agiliza el cerebro y la iniciativa y por eso la máquina aquí está a punto de empezar a andar. ¡Bravo, bravo, bravo! Y esta máquina y quiero decirles también esta máquina es parte de una cadena global. Yo me estoy yendo esta noche a la reunión de la cumbre de APEC en Vietnam. Y ahí voy a ver al presidente chino al cual le llevé hace un año cuando estuve por allá los mejores arándanos del mundo de aquí del Perú. Y entonces esta tuneladora cuando haya recorrido los 16 kilómetros y se hagan todas las obras de riego ¿qué es lo que habrá al final de esta cadena? Habrá valiosos productos agrícolas que dan miles de dólares miles de trabajos por hectárea. Ese es el camino a la prosperidad. pero para ser próspero hay que estar encadenado en un sistema global porque los mercados están aquí y allá no están sólo en un solo sitio están en todo el mundo. Y por eso tenemos aquí una maquinaria hecha creo que en España en China miren en China la vamos a devolver en arándanos ¿no? Con tecnología alemana con ingenieros peruanos y españoles vivimos en un mundo conectado y aquí a 4.300 metros somos parte de ese mundo y por eso estoy tan orgulloso de que en Arequipa estemos todos trabajando juntos y le digo a los limeños vean las obras en vez de escribir tantos editoriales y cosas así vean a dónde se trabaja a dónde realmente se está progresando eso es lo que queremos hacer bravo majestiguas dos es una realidad yo he escuchado hablar de este proyecto desde que vine con un expresidente de Arequipa hace 15 años y se prometió un montón de cosas y después pasaron los años vino otro presidente y firmó algo después vino otro más y firmó algo más y ahora por fin por fin estamos trabajando trabajo 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 y más trabajo eso es lo que queremos viva Arequipa que viva que viva gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos vamos a ver vamos a ver